Un super trackeo que el otro operador no pueda verle, ufff. No lo he leído del todo, he leído solo eso, pero yo no lo veo. Ok muchachos, excepción. La caballera da nice, caballera es como muy carismática, verdad? Aquí es un personaje muy carismático en el juego. Abajo tío, cuando voy a matarlo, que puta rabia. Otra vez que corren al lado de mi y no los oigo, otra puta vez. Yo creo que no me quejo por vicio tío, otra puta vez que corren a menos de 5 metros y no lo oigo. Estoy hasta la polla, hasta la polla del sonido de este juego. Es que luego me voy al puto final y alucino lo bien que va el puto sonido y los edificios se caen a cachos en ese jodido juego. Joder. Ya puta tela, colega. La calle mata a Sazami. Piqueaba ahí en Cali. Tiene una línea de rotación, tiene línea, nada más de visión. Hay unos librerías. Tiene una línea de abajo para jugar C4, eh. La Valky. Lo he dicho, podemos plantar, eh, no? Intentas desplantera, no? No hay nadie, na? No, no hay nadie. No, no hay nadie. En Freezer, no? Abajo en Pilares, la Valky. Cuidado, se te abre. Mi puta madre, tío. Plantan las ventanas y plantas. Va a plantar, eh, necesita cobertura. Va solo, vale, el Twitch. Está mirando un poco... Está plantada, está plantada. Deactivator, instalado. Salta por la ventana, tío. Por la ventana de IQ puedes defender el CEDAX. Ah, acertado. El CEDA. ¿Nos de Freezer lo ves? ¿Nos de Freezer? Ay, Veru, estás en Jamaica. Cuando se las has plantado. Y deja de jugar Cali, tío. Por lo menos conmigo no voy en Cali, por favor, tío. Cuidado, pueden saltar por rojas. Dock muerto. El último es Kapkan. Está en punto. Me voy a trackear a la gavira, vale? Encima, en las blancas. Bajando blancas. Puedes entrar ahora, Veru. Estoy hecha algo ahí, me meto, eh. ¿Me muerta? Estamos en ahí, estamos en ahí. Estamos en ahí. Uno en la esquina de Prez. Uy, está aquí, eh. Sí, sí, está aquí, está aquí entre ellos. Me dio la sensación, tío. Entra a plantar, Ayrma. Entra a plantar. No sé qué coño hace ahí, tío. Es que no de antes... Cuidado que el Kapkan termite. Cuidado que el Kapkan termite. Cuidado que... planta y abrí la pared de blancas y ya está. Bueno, no hace falta ni que abráis la pared de blancas. No, no abrás, no abrás, no abrás, no abrás. Madre mía, los pies, tú. Un operador más bueno que mute y me salgo ahí. No sé. ¿Cuál sería tu agente que más usas tanto en defensa como ataque? Ahora, es que claro. ¿En mi historial de por vida o en...? ¿Qué pasa? ¿A la izquierda no me salen los personajes? ¿Por qué a la izquierda no me salen los personajes? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no? ¿Por qué no me salen a la izquierda? No sé, en el historial... Ahora mismo lo que más estoy jugando yo creo que es Doc en defensa. Y en ataque... No sé, posiblemente... Thermite. Vale, se me ha buggeado el personaje nuevo, tío. No le he dado la habilidad. Una... Blancas. 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 Deimos. Blancas. Eso es Blancas. ¿Derecha? ¿Derecha? Ahí. ¿Has visto que te mataban desde ahí? No, no. Escanea lo que está... No puedo, tío. Lo está buggeado. Una mierda. Es una mierda el juego este, tío. No es que no va nada. Está en Navidad. Es que me dio mi la sensación de que estaba en Navidad, tío. A la derecha ha cerrado, hay más. Close derecha, close derecha, hay más. ¿Se abre? Había otro por arriba, está muerto, vale. Esto ya está la polla de los bugs, de verdad. Es que... Resulta que tengo un personaje que no tiene habilidad. Deimos es tremendo, eh. Grande. Me encanta Deimos. Mira a ver si puedes abrir la trampilla y romperme los bandidos. Ivana. ¿Es uno arriba o estás pegando vertical? Ahí lo ha muerto arriba. Abre la hatch si puedes, Ivana. Le miramos... Si alguien te sube rojas. No te vas a la barra. Ivana, Ivana. Vete a Freezer, vete a Freezer. Vete a Freezer, vete a Freezer. Vete a Freezer, vete a Freezer. Se están jugando en el cuadrado ese metro. ¡Que la trampilla está abierta! Pero... Pero los bandidos, Juan Carlos. Te lo ha dicho hace media hora, maestro, va. Pero qué mal, va, tío. No, ¿y cómo abro? Con la punta del chipote, tío. Es que... En el cuadrado hay uno. Pasillo, pasillo de fuera. Zona, te va por fuera. Te va a dar. 5-4, abriéndose, abriéndose, abriéndose. Lo pego. Vuelve para punto, se cubra. Está en punto, dobles. ¿Dobles, dobles? Hay una tienda, tío. En Madrid. Podríamos ir. Se llama Celiacoteca. No, David. No sé cosas, no, wey. Está kit y cagas, kit y cagas. Y además, es mucho mejor que el... Que el que? Estas hartas, tío. Tengo un bajo. Es una cosa más barata, creo. Otras tiernas. Así, sin gluten y tal. Mi joder, está buenísima la tarta de perro. Muy buena. Muerto, baby. Muerto. Hatch, un pavo. Y desgraciado. Más de 10. ¿Qué jugas ahora? Fuera de bakery, tío. ¿Fuera de bakery? Fuera de bakery, tío. Fuera de bakery? Ay la walwoman acaba de pegar, tío. ¿En profal? En prep, ya. Cigarros, perdón, arriba. Sí. Podría intentar subirlas por la espalda, pero... No, no, no... Puede darle... Puede darle en la puerta de librería, que hay info de balcón y puede jugar... Y si alguno tiene ese 4... ¿Un drone o algo? ¿Qué coño? ¿Rojas? Estoy con las cámaras... Uno en cigarros ya... Ese tío va tocado con... Va a romper la... El maestro... ¿Tienes otro maestro? No, no, está en piano... Le he dado una bala, eh, a través de la... Estoy volviendo loco con este pavo... Uno aquí... Subo blancas... Puerta doble de piano... Y otros rojas... Acabo de vender... Uno en piano y otro en cigarros... Cuidado... Uno en... No, está en 40 barras... Freezer... Freezer... Está abriendo Freezer, tío... Está abriendo Freezer, tío... En la rotación... No, o sea... ¿Qué hace eso? Ha sido abierto, tío... Qué troleada, hermano... Qué troleada, hermano... Peor... Estirando plantando... Un dos plantando... Un dos plantando... Un dos plantando... No me lo creo... Me mata la piña de mierda... Está mal hecha la rotación, tío... Las rotaciones son al revés... Tronco... No, no, no... Si está bien hecha la rotación... Ha bien sido tú, eh... Hay mal ahora que te veo... No sé de qué hablo... Mi caos, Dios... Un dos... Freezer también sin reforzar... También... No sé... Es que eso... O sea... Casi me matan por... Estar reforzando con la llave... Y empezar la ronda... Porque no había ningún reforzo... Pues... Eso es muy típico... En esta escuadra... ¿Todo fraggers? ¿Todo fraggers? ¿Todo fraggers? Si el que no es fraggers... Se sube a sitios raros... A ver... ¿Dónde vienen? No los veo... Eh... Han abierto dos haches... Las dos... Ya me han roto el primer... Maestro... No, no, no... Me han roto el maestro... Me han roto el maestro... De... De New Hatch... No, no, no... Me han roto el maestro... De... De New Hatch... No... Es escalera... Es escalera... Un Black Bear fuera, tío... Pero... ¿Te digo cuándo piquear? En Rapper... En Rapper tuyo, amigo... Si... Y otro en Clarapolla... Es el Black Bear ese... De la ventana... Está droneando ahora mismo... Pero... Con calma... Rapper inverso... Están droneando... De la Hatch... De la Hatch... Se me escapa el drone... Hay mar... Contigo... Te están droneando... No... Se fue para Blancas... Paso de Blancas... Paso uno... Tengo C4 en el alambre de New Magic Un abajo en columnas Miguel, el de la ventana es el de abajo Ha entrado Mira, yo es que hay veces que, no sé De cadera me habrá matado, ¿no? Tengo C4 Hay uno arriba en bomba Así me ha matado El otro está abajo en un buceo de trenes Freezer Se cura, estará cerca de las thorns O sea, de las... Mira en la cámara C4 New Hatch tengo, chicos Ando en esto Sí, sí, nada Te dice maestro, ¿vale? El bar, se abre La pineda, tío, sí Está a punto Qué buena, tío, en verdad Oye, Aymar, cabrón No me puedo matar, tío Estar en punto Y tengo que seguir con los maestros Entra a punto Entra a punto, Aymar Vale, tío Iba a jugar ahí en Bakery No, sería que tranquilo en Bakery No está Freezer reforzado Lo están viendo Está metido el... Y se meten a Freezer en cero Que no está Freezer reforzado Dime dónde y le meto wallbang Rompió la cámara, claro A ver si lo puedo trackear con el drone Si no me sube ¿Lo tienes? Pero, métete en punto Que valgo estoy jugando aquí, tío Me apoya a otro lado Se te abre Me mata Te reforcé en la cara Búscame en Bakery Con el drone, maestro Le bajo por la espalda ¿Lo ves? No Está puseado Sigue allí, ¿no? Sí, sí, está quieto Quieto droneando Vale, muerto Otro más al fondo de pasillo, eh No le he piñado bien Está al fondo Eh, se ha metido zapatos Uno en Bakery Bravo, capitado en Bakery ¿Tienes un drone ahí? Sí, y ha metido cero Zapatos, eh Ventanas al capo Dos o tres en Bakery Me matan en Bakery Un puto capitado, tío Muerto el termito No pueden Breachar Ha entrado los zapatos UNA ventana principal Bueno, el drone Podéis ver si podéis coger Mi escudo en Bakery otra vez En prep UN UN PASILLO AGACHAÓ ¿Lo viste? Ahora, piquele ahora Piquele ahora Putada, no pique Ha entrado prep Dos Dentro de punto A la derecha de la ventana Me luces Dos tíos con el vero Ventana, ventana. Ventana amigo el ventana. As por atrás. Está poniendo Claymore. Vale, y drone. Están dos en blancas ahora. Tres. Sabía que me ibas a matar. Voy a intentar llevarme a dos. Han entrado por blancas, sube para arriba. Es el holograma. Han hackeado camps, vale. Sí, es el hologramía. Pero bueno, no hay ningún eco en punto, eh. Entra uno a Bakery. Mira a mí igual. Pues ábrete, eh. Ábrete eso. Bakery. Tío, ¿por qué no tengo el Kayden Bakery, tío? En prep. Vale. Muy tocado el termo ahí. Agachao, está piquiendo gacho todo el rato. ¿Dónde está la garras, tío? Pusea, pusea. En ventana. Mota por arriba. ¿Dónde has puesto la garras, Pedro? Que han abierto todo. Pero no sé, se te ve cansadillo. ¿A mí? Sí, no sé. Sin más. ¿No te has pegado mucha paliza en el gym o qué? Sí, no sé. Estuve con agujetas, o sea que... Algo habré hecho ahí. Muerta Sammy. Bueno, me muteo. Vamos a dronear, chico. ¿El tablón es doc? Se curará. ¡Perú! Info de los drones. Uno en... Coca, otro en... En Heaven. Y piano, parece eso. El de piano a lo mejor lo podemos abandonar, ¿no? Es el de... Sí, podéis tropear a la boya, yo pucho a la ventana y comernos al doc, pero... Sí. Smoken es carreras blancas. Muerto el doc, ¿no? Sí. El defo está arriba, tío. Baños, smoke. Sí. No me escuchan. Yo voy a meter. Un enemigo. Plante, plante, plante. Levanta. Está en baño, está en baño. No. Sí, no, ponla ahí, ponla ahí, ponla aquí, ponla aquí, para que... Tienes un pixel por ahí, más o menos. Bueno, más. Que llega hasta ahí, tío. Cámaras, algún anclaje en el yen. No, pues no he llevado. Oh, este es fuerte. No hay usuarios ahora, ahora tú no hay. Dios. A sentarse. Señores, 5 para 2, no digo más. Yo sí, que esto es nuestra especialidad, solo. Pues sí. Bakery, Bakery. ¿Tienes impacto, Melusi? Ah, no, porque vas a romper la cámara. Vale. ¿Un impacto aquí? A ver si voy a romper la cámara. No. Vale, vale. Puedo ver si entro en Baking. No está. Qué bueno. Vale, Gigi. A ver. Con la boca abierta todo el rato, parece sonto. Chau. Tutte. F будетis. Betis, Betis. Empezate. Segukelt verló. ¡Suscríbete!